La información de la denuncia de los equipos de Uruguay en relación al manejo casi discrecional de la Confederación Sudamericana del Fútbol en el uso de los recursos que se obtienen de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. El Club Bolívar se solidariza plenamente con esta denuncia porque nosotros creemos que se está entrando en un tremendo error de parte de la burocracia que maneja el fútbol, que son quienes se llevan la parte del León en detrimento de los clubes que son los que generan, todo el espectáculo son los que quieren invertir para ser los equipos y como bien dice la denuncia, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, la parte del León se la lleva a la Confederación para manejar una burocracia que hace muy poco por el fútbol sudamericano. Y una cosa enteramente análoga pasa en Bolivia, donde los clubes tienen que soportar todo el peso del fútbol boliviano, son los que generan prácticamente todos los ingresos del fútbol nacional y sin embargo tienen que soportar una increíble paridad con los que no generan absolutamente nada y tienen que mantener una burocracia cara que hace poco o nada por el fútbol boliviano. De manera que creemos que esta es una coyuntura sumamente importante y el Bolívar va a plantear el día de mañana en el Consejo Superior de la Liga que haya una declaración unánime de todos los clubes solidarizándose con esto y exigiendo que se cambie esta política. Porque año a año se ven como grandes logros unas migajas adicionales que dan a los clubes por la participación en estos torneos y cuando la gran parte queda en manos de la burocracia del fútbol. Esperemos que haya ese pronunciamiento unánime. Si no es así, será el Bolívar y los clubes que estén a favor de esta posición los que enviemos nuestra solidaridad a los clubes de Sudamérica que ya se han manifestado en este aspecto. ¿Perdón, debería ser Ministerio de la Atención Mundial del Fútbol también de pronunciarse sobre este tema de los manejos económicos por parte de las competencias de la Copa Libertadores como la cooperación americana? Totalmente. Yo creo que ellos son absolutamente corresponsables de esa gestión. No vamos a decir que solamente el presidente. Y lo que yo quiero es que se haga un análisis enteramente análogo acá, sobre qué es lo que se genera en el fútbol por parte de los clubes, a través de la Liga, a través de la selección boliviana y qué es lo que se les devuelve a los clubes por ese servicio. Y por qué hay esa paridad en votos cuando no hay la misma paridad en la generación de recursos para el fútbol boliviano. Don Guilherme, buen día. Acá en casa, ¿cómo se puede cambiar este aspecto? Es muy fácil. Lo que ahora está mostrando es eso. Acá también hay que ver exactamente lo mismo. Hay que ver, tienen que ver, y ustedes los periodistas hacen periódicamente análisis, ver cuánto se genera, qué es lo que genera el fútbol profesional y los clubes profesionales, cuánto invierten, cuánto invierten por año, qué generan, la selección, por quién está conformada, y a los clubes, cuánto se les paga por los jugadores que dan a la selección, cuánto se genera en total, cuánto se genera en el fútbol boliviano y qué genera quién. Y por qué esa asimetría de que los que generan el fútbol, los que arriesgan, los que ponen todo por el fútbol, tienen que tener una paridad del 50% con quienes no hacen absolutamente nada por el fútbol, ni en la formación de jugadores, ni en la conformación de campeonatos. Entonces, eso ya tiene que cambiar. Este llamado del fútbol internacional nos hace ver que dentro de casa es la misma injusticia la que se opera. Haciendo un análisis, ¿esos porcentajes se deben cambiar acá en casa? Claro, acá debe ser 70% el fútbol profesional y 30% el fútbol amateur, porque además nosotros debemos tener más recursos para también formar los jugadores, que nos es prohibido. Nosotros no podemos hacer torneos de divisiones inferiores, cuando los podríamos hacer con mucho más eficiencia de la que se hace ahora. Miren, yo soy muy escéptico en cuanto a las soluciones que nazcan de dentro del fútbol. Soy muy, muy escéptico, porque si mañana hacemos una votación, como las que hacemos periódicamente sobre cualquier cosa, siempre la votación va a ser por mantener más de lo mismo. Estamos muy mal, lo hacemos mal, no hacemos nada por el fútbol boliviano y sin embargo la gente del fútbol vota a favor de que se mantenga el estatus quo, que se mantengan las cosas como está, que tengamos más de lo mismo. Entonces, yo soy muy escéptico de las soluciones dentro del fútbol. Yo creo que el país en su conjunto, donde el fútbol es un elemento que transversaliza, tiene una idea muy clara de la forma en que se maneja el fútbol y de los cambios que se deben operar en el fútbol. Entonces, yo creo que tiene que ser el Estado primero, la prensa, el periodismo después, dos distintos estamentos que están ligados al deporte, los hinchas, el aficionado y los clubes, los que tengan que discutir este tema, si queremos sacar al fútbol del ostracismo negativo del Estado.